Darmelo, no se me quitó, y entonces decidimos ir al hospital. Después de haber estado hospitalizado durante dos días, el joven actor Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y la cantante Niurka, reveló a medios de comunicación cuál fue la razón que lo llevó a buscar ayuda médica de emergencia. Afortunadamente, hoy en día Emilio ya se encuentra fuera del hospital, por lo cual le pudo decir perfectamente a su público qué le había pasado. A través de una entrevista, Emilio contó que todo inició gracias a que tenía un malestar en el área abdominal. Él contó que era tan fuerte, que ni con medicamento en casa se le quitaba. Por esta razón lo tuvieron que atender urgentemente. Empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago, en todo el estómago, muy fuerte. El malestar fue tan grande que a Emilio lo tuvieron que atender con intravenosa, hacerle muchísimos estudios y hasta tenerlo con antibióticos. Afortunadamente, con todo eso se pudo salir de este percance. El hijo de la actriz y cantante Niurka duró dos días internado en el hospital. Y ahorita, ah, cómo está la situación actual. Mientras menos días pueda uno estar en el hospital, mucho mejor. Lo más sorprendente fue que cuando Emilio logró recuperarse, luego, luego ya estaba de vuelta en el trabajo. Y este, pues ahorita ya estamos con medicación, obviamente, y con antibiótico y con cuanta cosa que no sé. Emilio aseguró que durante todo este proceso su familia lo estuvo acompañando. Incluso mencionó que su mamá, Niurka, estuvo muy, muy preocupada. Y que cuando lo vio internado, ella se sorprendió mucho y empezó a llorar. Emilio le platicó a las cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación que su mamá estuvo llorando ya que jamás lo había visto. Ya cuando Emilio se sintió muchísimo mejor, rápidamente regresó al foro de la telenovela que actualmente está grabando llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Donde su padre, Juan Osorio, es el productor. Para concluir con esa entrevista, Emilio le quiso agradecer profundamente a su público por haber estado tan al pendiente de él y haberle estado mandando mensajes de que pronto se recuperara. Siempre para el público, gracias a toda la gente que se preocupó y digo, justo el mensaje que subí con la foto. Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, Emilio subió una fotografía desde la cama de un hospital. Esto por supuesto que nos dejó a todos súper sorprendidos, ya que no sabíamos qué onda. En esa publicación, Emilio escribió Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle, solo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor. Gracias pa y ma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!